A la par del informe este del 5 de abril de 2020 de López Obrador, pues surgió una polémica alterna por una respuesta que dio Beatriz Gutiérrez Müller, que es la esposa de López Obrador, a un tuit donde se criticaban algunas de lo sucedido en el entorno, dado que fue un mensaje solitario, se veía ahí todo vacío, se veía ahí muy solo. Y entonces una persona puso que para hacer eso mejor lo hubiera hecho en su oficina y Beatriz Gutiérrez Müller le contestó y a raíz de eso vino toda una rebatinga que si debió o no haber contestado, pero lo que más me llama la atención es cómo algunas personas, con todo respeto, no sé cómo, empezaron a defender la figura de Angélica Rivera. Y esto me da pie para hablar sobre el papel que juegan en México las famosas primeras damas. Por lo pronto sí, este término de primera dama ya suena demasiado arcaico, suena demasiado fuera de tono y no tiene ninguna razón de ser. Y qué bueno que desde el principio, desde antes de todos estos bretes electorales, la propia Beatriz Gutiérrez Müller, pues se denominó que ella no iba a ser la primera dama y que no se le llamara la primera dama. Por eso pues se le menciona como escritora o historiadora o no. Bueno, su labor académica y precisamente por su labor académica mucha gente señala que no es su papel estarle respondiendo a la gente. Ya saben que ella pues se ha quejado de, sobre todo del Twitter, de estas redes sociales, donde inclusive pide a Twitter ya identificar a los bots y que de alguna manera ella había dicho que se había salido ya de esta red, del Twitter, volvió a regresar, luego se volvió a salir y volvió a regresar. Y aquí pues están los distintos comentarios en relación con lo que se señaló en un asunto. Bueno, y en realidad yo creo que estamos exagerando, pero todos modos aquí va un tal Alejandro Hope, dice, sin invitados, ¿cuál es el sentido de dar un discurso en el patio de Palacio Nacional? ¿Por qué no hacerlo en su despacho? Y Beatriz Gutiérrez Müller le contestó, cuando usted se postule y triunfe, lo puede hacer desde su oficina. En principio creo que, y lo digo en ese tono, la esposa de un presidente, la compañera de un presidente, pues no debería de estar contestando tweets. Creo que se rebaja, y no porque lo haga, no es un atentado a la libertad de expresión ni nada que se le parezca. Creo que no es su papel, su papel debe de ser un poco como más, no sé si llamarlo dignidad, pero sí la rebaja a ella, con personajes que simple y sencillamente, ¿quiénes son? Y aunque fueran, pues de todos modos, ¿quiénes son? O sea, en algún momento dado, uno muchas veces cae en estas trampas de contestarle a ciertos personajes que son bots, o que son adversarios, o que simplemente escriben por escribir. Y que de alguna manera, pues, sucede. A mí me pasó con una publicación que hice, no tiene nada que ver con esto, pero nada más lo apunto, de que dije, toda la información relacionada con el informe, vayan al tweet, al Twitter de Leo Schuebel, o sea, mi Twitter. Y mucha gente empezó a contestar esa publicación, que nada más traía una foto y el aviso, como si yo estuviera hablando en el informe, ya sea atacando o defendiendo, y pues ni siquiera se dieron cuenta de lo que se trataba. Entonces, hay gente que nada más se dedica a atacar, son como granjas, y hay gente que nada más se dedica a felicitar, que son otro tipo de granjas. Ya en estos momentos yo ya no sé quién es real y quién no es real dentro de este mundo virtual. Aquí le puso Paco Calderón, que es un caricaturista, dice, Tache, está bien que usted no se vea como primera dama, pero no tiene por qué no comportarse como si lo fuera, sobre todo tratándose de una pregunta enteramente válida. Esto dijo este personaje. Aquí tenemos a Paco Calderón, que fue de alguna manera, pues forma parte de todo esto. Javier Lozano, del que ya platicamos, le dedicamos un hasta la M, que es un nefasto, dice, dado que no, que la no primera dama, Beatriz G. Müller, me tiene bloqueado, pido, le transmitan que pienso que es un ser intolerante y amargado, la libertad de expresión se debe respetar, aunque no se comparta mi coincidencia total con A. J. P. 71. Este show fue ridículo en fondo y forma. Eso es lo que provocan, de alguna manera, las contestaciones. O sea, ¿para qué le da carnita, como decimos, a alguien que dice, pues, ¿quién es este cuate? O sea, Alejandro Hopp, ¿quién es? O sea, ¿a qué juega? ¿O qué pitos toca en todo este asunto? Pues, la verdad es que, simple y sencillamente, no entiendo por qué se le da crédito a personajes que no tienen que ver en todos estos asuntos. El comentario, además, pues, ni siquiera tenía una razón de ser. El comentario, además, era, pues, nada especial. El comentario era muy, pues, ahora sí que muy equis, ni siquiera analizando el mensaje ni nada por el estilo. Este es el personaje, para que lo, por si alguien lo quiere ubicar, analista de seguridad, columnista del Universal, Alejandro Hopp. O sea, pues, mucho gusto, muchas gracias. Yo creo que la primera dama, que no es la primera dama, y estoy de acuerdo que ya no se le llame así a la esposa de un presidente, creo que ella ni siquiera debió haberse metido en este asunto. Aquí están más reacciones de todo este asunto. Dice, Beatriz Gutiérrez Müller contra Twitter por Vox. Al señalar que las políticas de no agresión de Twitter fallan, y que la operación de Vox mantiene a la empresa cotizando en la bolsa, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, lanzó un llamado a Twitter a través de su cuenta para combatir la violencia, y en particular la violencia de género en la plataforma. Tras una ausencia de un poco más de 10 meses, Gutiérrez Müller anunció su regreso a Twitter el 16 de marzo por razones estrictamente sanitarias. Y aquí la vemos, esto ya fue escrito el 6 de abril del 2020 en la mañana, 7.13 AM, dice, Hola Twitter, Buenos días, tus políticas de no agresión entre usuarios fallan, los bots que te mantienen cotizando en la bolsa siguen desatados, vamos, yo sé que sí puedes evitar la violencia y sobre todo la violencia de género, que tampoco honestamente se me hace una violencia de género, o sea, en este caso fue un comentario muy estúpido, de parte de una persona muy equis, con todo respeto, ni lo conozco, ni sé quién es, a lo mejor es importantísimo, pero no se me hace, aquí está, es este cuate que es, digo, el hecho de escribir en el Universal, pues no lo hace ni más ni menos que cualquier otro, creo que de alguna manera, lo que hizo exactamente lo que no tenía que hacer, por un lado, desviar la atención, porque el tema era el mensaje de López Obrador, a mucha gente no le gustó, a mucha gente sí le gustó, mucha gente ni siquiera lo vio, por la hora, domingo a las 5 de la tarde, y por redes y algunos medios que lo reprodujeron, pues tampoco fue algo así como que el evento del año, ni mucho menos, yo sí apunto y lo digo en ese tono, no por otra cosa, yo prefiero una sobre exposición de información, que una no información, acuérdense que los últimos presidentes ya no informaban, mandaban un mensajito, o el último informe de Peña Nieto, que fue todo un verdadero circo por todos lados, pues la verdad es que no le veo ni siquiera pies ni cabeza a ese asunto, a lo mejor el informe ni siquiera se debió haber realizado en ese sentido, pero lo que más me llama la atención, es toda la gente que comparaba a Beatriz Gutiérrez Müller con Angélica Rivera, o sea, ya se les olvidó el montaje, ya se les olvidó la casita blanca, ya se les olvidaron los viajes al extranjero, ya se les olvidaron los dispendios en los pinos, ya se les olvidó que mantuvimos a toda esa prole durante seis años, ya se les olvidó el tema de los escándalos, los viajecitos en el avión presidencial, ya se les olvidó todo eso, ya se les olvidó, o sea, no hay ni siquiera con qué, y qué me dicen de la esposa de Calderón, que ni siquiera existe, me refiero a Margarita Zavala, más que por eso, por ser un personaje que de alguna manera quisieron revivir, y que fracasó rotundamente, en sus afanes presidenciales, y ya no digamos, ya para qué hablamos de Martita Zagún, entonces, como no primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, creo que resbaló, no por lo que dijo, no por lo que no dijo, no tiene por qué rebajarse ante esta gente, eso es lo que yo digo, pero entra de la polémica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!